De la pólvora a los pinceles, las plumas, la moda y la educación. Mujeres rebeldes que lucharon por expresar sus ideas a través de las artes. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. Su vida como pintora inició en 1925 luego de sufrir un trágico accidente. Fue una rebelde y por lo tanto en tanto mujer rebelde se la puede considerar, se puede entrar dentro de un proto-feminismo mexicano. Además en su plástica está, hay una impugnación, hay una crítica a la condición de la mujer, pero sobre todo a su propia condición. En sus obras de crítica y autocrítica detalla partes de su vida. Diego Rivera amaba el cabello largo de Frida y como una forma de rebeldía, luego de su divorcio en 1939, la pintora lanza el autorretrato con pelo corto, donde aparece con unas tijeras en la mano y cambia los vestidos con flores por un traje de hombre. Así, rompe simbólicamente con lo que la ataba a Diego. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Frida también estuvo inmiscuida en el muralismo y pintó las paredes de una pulquería. Sin embargo, no era la única. Hubo mujeres como Aurora Reyes, que expresó en su obra los ideales de libertad y equidad de género. María Izquierdo, la primera mujer en exponer sus obras en el Art Center de Nueva York. Y Elena Huerta, que realizó el mural más grande hecho por una mujer. Y no pintaron más en el caso de Aurora Reyes porque alguien como Diego Rivera se interpuso para que no pintara. Tina Modotti era amiga íntima de Frida Kahlo y compartía con ella sus ideales comunistas. Era una fotógrafa italiana fuerte y rebelde que influyó en el pensamiento y forma de vestir de Frida. Tina usaba trajes, pañuelos y camisas, así como vestidos diferentes a los que usaba Frida. Al mismo tiempo, las mujeres liberábamos otra guerra, la de la moda. Al otro lado del charco, muy cerca del país de origen de Tina Modotti, Coco Chanel causaba escándalo con provocativos pantalones y vestidos que enseñaban los tobillos. En México, las mujeres comenzaron a seguir esta moda y a cortarse el cabello. Se llamó la revolución de las pelonas. Y sí, también fuimos violentadas por esto. En julio de 1924 inició la cacería de brujas. Las pelonas eran perseguidas por hombres que les lanzaban agua y las rapaban como castigo. Esta fue una de las luchas por el derecho sobre nuestros cuerpos. Así, llegamos a Rosario Castellanos. Rosario Castellanos es lo opuesto. Es explícitamente feminista. Escribió sobre la condición de las mujeres, sobre la cultura de las mujeres. Rosario, que impactó en la vida de las nuevas generaciones y la llegada de las mujeres en los movimientos sociales, era maestra en filosofía por la UNAM. Se graduó en 1950 y fue la primera escritora mexicana que descaradamente enfrentó el machismo. Si tenemos que ver una raíz fundamental del neofeminismo de los años 70, se puede encontrar de alguna manera en Rosario Castellanos. Rosario, además habló de temas impropios para esos años. Criticó el injusto trato social y dio voz a los indígenas que no la tenían. El silencio se rompía y la lucha por nuestro cuerpo, la igualdad política y la sexualidad estaba a la vuelta de la esquina. Milka Ramírez, Heraldo Televisión. ¡Aleza!